hola amigos habla mayo bus otra vez con otro nuevo vídeo bueno vamos a hablar ahora de este perfume que es para el verano obviamente así lo dice que es summer me lo compró mi amor de este perfume se llama a chaner y que es de summer este me lo compró ella porque yo le decía que me gustaba mucho y me lo compró me estaba muy feliz yo que recibí este regalo ahora para el día de los padres me lo compró y eso sí les digo que es uno de mis preferidos ahora para el verano es el eternity summer tiene un olor que dice aquí que es como limón pero también es cítrico como les digo muchos perfumes cítricos son esos que son obviamente para el verano o para otra ocasión para el invierno también se lo puede componer como yo digo yo no entiendo eso a veces si puede decir muchas personas de que es para el invierno es para el verano es para el otoño pero yo creo digo que yo digo para mí que un perfume una fragancia si te gusta te la puedes poner no importa la ocasión o no importa la temporada de si es frío ver este verano otoño lo que sea no importa mientras tú vuelas bien bueno y te sientas bien con tu perfume bueno este perfume nuevecito como les digo fue un regalo de mi amor que me lo regaló ahora para día de los padres y cualquier papá que me esté viendo felicidades en este día que para cuando vean este vídeo les mando unos saludos grandes a todos y felicidades a todos los días a todos los papás que vean este vídeo ya ya saben que somos chingones que tenemos mucho este aportar a la familia vamos a ayudar mucho a la familia y salir adelante como siempre nosotros tenemos esa responsabilidad bueno vamos a dar a este olor me encanta me encanta la el eternidad irregular está está bueno también es un clásico el regular pero cuando yo quise oler este y luego me lo compra mi amor y fue una sorpresa y me lo puse ese mismo día que recibió el regalo me lo puse fui al trabajo y y siempre me daba el olor a mí es un perfume que si dura horas eso sí les digo dura horas pero yo ya después de me vi unas cinco horas yo ya me quería poner más porque me gusta el olor huele bien bonito que vas a tener muchos cumplidos eso sí este verano con esta fragancia nueva también ésta salió creo el 2019 el año pasado pero es una de las mejores de la chan y que me gusta mucho ese olor que tiene de limón cítrico como poquito a mandarina creo pero es muy bueno este perfume se los recomiendo a todos ustedes jóvenes o ya más grandes de edad lo que sea para este día de padres se ponen este y van a enamorar a su mujer otra vez van a decir quién es ese hombre que me casé porque el olor yo creo van a tener otro baby porque este olor van va a cenar esa misma noche bueno como les digo es un olor bonito se los recomiendo vale eso sí pues puede costarte como de 50 dólares a 80 puede salir este perfume pero se los recomiendo mucho este sí muchos cumplidos la duración huele bastante horas dura y como les digo es un y una fragancia de calvin klein eternity que vale la pena comprar y tener en tu colección como yo ya tengo esta colección de acern y ya tengo tres botellas de acern y hay otra nueva que según salió creo que en este año salió la nueva pero no recuerdo cómo se llama esa chaner y pero también es nueva y también la voy a comprar va a ver pero como les digo los recomiendo este perfume para todos ustedes y espero que estén bien que se diviertan en este día de padres a todos los papás hay que cocinar hacer una carne asada afuera o salir de vacaciones a los hoteles a donde sea donde para que se vayan con sus familias a divertirse y que sean apapachados eso sí es su día y hay que divertirnos en nuestro día ustedes mandan y como yo yo voy a irme para un hotel me voy a ir con mi familia a celebrar mi día de los padres aunque aunque todos ahorita sabemos que no se puede ir muchos a vacaciones lo que sea pero hay muchos lugares abiertos donde puede ir uno y puede tener este y pueden celebrar su día con su familia como yo yo siempre me voy a esos hoteles lo que sea y me divierto aunque esté allí en el hotel encerrado a hacer otras cosas pero uno se divierte estar allí con su familia o con los niños pues ya sabe uno tiene que estar y grite y grite y grite con los niños pero ni modo así es la vida bueno amigos les recomiendo este perfume para que lo vayan a comprar o si las mujeres están viendo este vídeo cómprenselos a sus parejas a sus esposos o sus novios lo que sea si son papás o si no son papás como quiera lo recomiendo a las mujeres que compren este perfume para los hombres porque huele bien bonito este perfume eso sí bueno amigos espero que les guste este vídeo y como el recuerdan suscribirse suscribirse al canal suscribirse al canal darle like al vídeo y no se los olvide dejar comentario ya saben que si les gustó el vídeo por favor darle like y si no les gustó pues dale dislike lo que quieran yo eso me ayuda a seguir adelante como quiera y quiero seguir avanzando para si quiera agarrar mil suscribirse sus suscribidores pues sus suscribidores quiero llegar a mil subscribers o mil suscribidores a veces ni sé cómo decir esa palabra suscribidores vamos a llegar a 1000 para que sigan subiendo y dale like suscribirse al canal ya saben que hablo de perfumes o si quieren ver el hotel donde vaya ahí hay un vídeo en mis en mi canal de youtube se llama el hilton oakbrook resort en aquí en illinois para que vean ese vídeo se los recomiendo también es un bonito hotel y por último otra vez saludos a todos los papás y que tengan un buen día feliz día de padres hasta la próxima no se los olviden comprar el perfume gracias hasta la próxima